¡Ay! ¿Ya estás lista Tazla para irnos? ¡Claro que estoy lista ya! ¿Nos vamos? ¡Claro que nos vamos ya! Porque ya estoy lista. ¡Vámonos! Yo estoy más linda que tú. Yo estoy más linda que tú. Yo estoy más linda que tú. Además yo tengo una papá de tu vida. Yo estoy más linda que tú. ¡Ay mi Dios! ¿Cómo que tú vas a entrar primero que yo? Además yo te voy a quitarme mis tenis. Quimosa. ¿Viste? Y yo me voy a bañar. Y yo me voy a bañar. Y además mi traje de baño es más bonito que el tuyo. No, yo tengo una ropa. Yo tengo un pantalón. Pero mi hija y mi mamá por aquí. Y mira como yo. Y yo voy a ser la sirena de la piscina. La sirena de la piscina. Mira que lo van a hacer. ¿Qué estás haciendo niña? Y yo voy a tirarme. Y uno, y dos, y uno, dos, tres. Y mira mi vestido que bonito se pone ahí en el agua. ¿Qué tú puedes hacer? Tú no sabes hacerlo esto. Inténtalo a ver. ¿Qué? ¿Qué te va a agarrar? Porque tú no sabes hacerlo. ¿Qué es eso? Mi mami me enseñó. Y a mí me enseñó mi abuelo. Y mi tatarabuelo también me enseñó. Y además yo no lo hacía. Mi papi está en mi casa. Y yo no lo hacía. Mira que bonito yo, madre. Y tú no hablas como yo. Mira, no te voy a hacer. Mira, no te voy a hacer. Mira, no te voy a hacer eso. Y yo lo sé hacer. A ver, mamá, es una competencia. Vamos, una competencia. Uno, dos, tres. Ay, no. Yo no puedo hacer esas cosas porque yo no puedo jugar con los ojos. Y si yo me ajojo. Además, yo soy una sirena. Mi papi no te voy a hacer. Pero yo soy una sirena. Y tú no. Y yo me baño así como la sirena. Y tú no sabes. ¿Dónde se me viene el agua? Cochina, guácala. Me voy a salir. No. No te voy a. Es que tú vas de pipí a la oficina. No te vas de pipí. Además, yo voy a nadar. Mira como yo voy a nadar. Es que me vas a odiar. Esto está muy hondo. Esto está hondo. Mi papi me dijo que esto está hondo. Y esto está muy hondo. Y si uno se ajojo. Además, vamos a jugar y ven. Vamos a jugar y ven. Vamos a jugar y ven. Una, dos, tres. Y yo me puedo ajojo. Y tú sabías que yo soy una niña chiquita y me puedo ajojo. Si tú haces esa cosa, yo no puedo ajojo. Y no hagas eso. Además, yo te voy a encontrar. Ay, mira que hay allá. Yo voy para allá. Y yo voy para allá. Y yo voy para allá. Y yo voy para allá. No, no, no. Y tú no vas. Y tú no vas. Y tú verás que es cosa más linda. Yo voy. Yo voy. Tú no. Lerorero. Qué cosa más chula. Yo voy a ver cómo se juega con eso. Yo sé que yo lo vi todo eso en la telenovela y en las películas. Mira. ¿Qué es eso? Esa es una ducha. De la que se hacen aquí. Que cae el agua aquí. ¿Quieres ver? Espérate. Yo te voy a enseñar ahora. Cómo esto se juega con eso. ¿Quieres ver? Déjame. Es que yo no alcanzo porque yo soy pequeñita. Ah, yo tengo una idea. Busca una silla de la que cae aquí. Pues si yo no puedo. Si puedes. Ve, buscala. Esa tarada. Ella es una tarada porque yo le digo que haga las cosas. Y ella lo tiene que hacer. Porque yo soy la más grande. Y la más bonita. Ay. Tráela arrastrándola, arrastrándola. No seas tan tonta, niña. Corre fuera que no alcanzo. Tráela. Y yo voy a bañar con eso. Eso va a estar bien divertido. A mí me encanta jugar con cosas divertidas. Porque yo soy la de la divertida. Y yo soy la mejor. Ay, qué venta esta niña. Toma. Por fin llegaste por la silla ya. Es que todo es muy venta, niña. Vente. Ahora súbete. Y agárralo. Porque yo no alcanzo. Ah. Ok. Yo voy a subirme yo. Bájate. Para yo subirme. Alcanzar. Cuidado. Cuidado. Ay. Ay. Y mira. Yo soy gigante. Ya yo no alcance. Y tú verás como lo vamos a hacer. Ay. Y no botas agua eso. Dale a la llave. ¿Eh? Dale a la llave. Ah. Tenemos que abrir la llave. Ya. De verdad. Yo soy tan inteligente. Esa llave. Permiso. Ay. Ok. ¿Cuál es la llave? Esa. Esa. Sí. Y como tú sabes. Yo soy Mayte. Dile este que tú. Mira para que tú veas. Ah. No tiene fuerza. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Porque yo soy más fuerte que tú. Mira. Yo tengo más músculo que tú. Yo lo voy a hacer. Viste. Viste que divertido. Mira que divertido. Parece del agua de la lluvia. Y estamos en la lluvia. Mira la lluvia. Está cayendo. Está cayendo la lluvia. Y si yo viajo con estas cosas tan extrañas. Y mira está lloviendo. Mira está lloviendo. Mira está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. ¿Qué? Sí. Sí. Ok. Ya no vamos a jugar más. Ahora tengo una idea. Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a jugar a la piscina. Ah. Pero oye lo que yo te voy a decir. Ay. Yo no alcanzo. A ver. Pero voy a quedarte con la silla. La silla. Ah sí. La silla. La silla. La silla. Ok. Ustedes están tontas mi niña. Ay. Quedó con la silla. Ahora oye lo que yo te voy a decir. Es que llegue primero la piscina. Que lo que miente. Que lo que. Acabando de grabar el contenido de la lila fea. Espero que le haya gustado. Y si usted quiere ser saludado. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Solamente tiene que comentar. Compartir. Y darle like a los videos publicados en este canal. Claro que yes. Y de una vez empiezo con los saluditos de las personas que comentaron el video anterior. Y empiezo de una vez un saludito para fans de YOLO Aventura. Wow. Gracias mi amor. Un saludo también especial para Rosaula. Rosaula. Saludo especial para ti mi amor. Un saludo para jugando y aprendiendo con jazmín. Un saludo para Susan. Un saludo también. Ay pero espérate que me voy a caer. Un saludo para. Un saludo para. Gracie. Para los. Gracie Rosemary Ruiz. Un saludo especial mi amor para ti. También un saludo muy especial para Gabriel Ramírez. Un saludo especial para Camille de Castro. Un saludo especial para Iri Montero y Irving. Un besito para ti Irving. Un saludo también especial para. Maribel Martínez. Para Francheca Gómez. Para Yaner. A ver. Yaniris García. Un besito para ti Yaniris. Un saludo también para Cuenta Tiu. Para El Misionero. Saludo especial Misionero. Un saludo también especial para Nashli. Para Bianca Valera. Para Dionis Lorenzo. Un saludo para Chantal. Para Chantal. Para Chantal. Saludos Chantal. Un saludo para mi amorisito de la nueva era. Un besito de parte de Dalida Fea. Ok. Un saludo también especial para Josh Nelly. Mentira. Es ya Nelly. Ustedes saben que yo a veces no veo bien porque yo tengo problemas de la vista. Y me afecta mucho. Pero un saludo para José Emilio. Para Nilka. Para Endeson. Para Juana Misiel. Y seguimos con los saluditos aquí con mi compañera Nazla. Lo que más joven. Y seguimos con los saludos. Y un saludo para Chumates. Un saludo para Yalainis. Para Vero Félix. Para Charlenis. Para Keimer Video. Un saludo a Keimer. Dile adiós a Keimer. Un saludo también especial para Irma Zurita. Dile adiós a Irma. Adiós a Irma. Un saludo también para Mary. Saludo a Mary. Hola Mary. Un saludo para Dile... Dilemia. Dilemia. Hola Dilemia. 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 Un saludo para Walkeida. ¿Di Walkeida? Walkeida. Es a Mima. Un saludo para Cristal. Mary. Goris Pérez. Saludo. Dile adiós. Dile adiós. Ok. Ahora también un saludo para Carolina. Para Cristal Pérez. Para Danisa Andújar. Para Anali Mata. Para Zibali. Para Jenny Rodríguez. Para Eddie Baby. Y para quien más que dice aquí. Es que yo estoy teniendo problemas de la vista. Ah, para Gorsea Outdoors. Departes de la placa flow. Para Gorsea Outdoors. Está bien. Está bien. Ya. Silencio por favor. Un saludo para Yuleni. ¡Ya está bien! Esta niña va a ir paiquidente. Ustedes ven como es. Un saludo para la Tukiti. La Tukiti. Saluda a la Tukiti ahí. Hola Tukiti. Tukiti. Un saludo para Ashley Baez. Para Carmen Gutiérrez. Para Carlenis. Para Avero. Para Carmen Javier. Para Jenny Paola. Para Natalia Monchero. Para Darnelis de Los Ángeles. Para Isabel Pérez. Para Génesis Lorenzo. Para Yonalis Rosario. Para Marilena Batista. Para Estefanía. Para Listosa. Para Elis Dennis. Para Jana Perozo. Para Damara. Para Ángel. Para El Mundo de Emma. Para Randy Baez. Para Nasla. Para Feliberto Jiménez. Para Franci Martínez. Para Euro La Solución. Para Nilka. Luis Pérez. Chantal. Y por último. Para Isabel. Isabel saludo para ti mi amor. Faltaron unos cuantos. Y el tiempo no me va a dar. Porque el video es un poquito largo. Así que ya ustedes saben. Si usted quiere ser saludado. Solamente tiene que comentar. Compartir. Y darle like a los videos de La Lila Fea. Claro que sí. Y un saludo especial. Para mi grabadora. Que está detrás de cámara. Manuela Disla. Que está muerta de la risa. Ustedes porque no la pueden ver. Pero si la van a ver. Mirenla ahí. Ella está muerta de la risa. Ok. Entonces. Como ella se está riendo. Ya ustedes saben. Un saludo especial para mi madre. Que también está activa. Juana Suriel. Para mi hermanito Adonis. Claro que yes. Y un saludo especial para la chinita. Que aunque no esté aquí. La extrañamos. Claro que sí. Así que ya ustedes saben. Mis amores. Lo queremos. Los amo. Agua. Hablamos después.